Estamos a bordo del Avispón Verde y vamos a bajarnos en esta fresca mañana en las afueras de Gualeguay. Me acosté a dormir porque la tormenta fue fenomenal anoche me sacaba de la ruta el viento del sudeste que soplaba mucha agua, mucho pasto, mucha rama dando vueltas por arriba de la ruta y no era conveniente agarrar y seguir con el viaje así que me volví 5 kilómetros a una estación de servicio GEL porque iba a ser para cagadas si seguía la ruta porque me cambiaba de mano el viento así que prefería agarrar y volverme. Son las 6 y media de la mañana aproximadamente tenemos a la Bifón acá habiendo terminado el litoral Rally Ride me voy a ir a tomar un café a la estación de servicios para agarrar y desayunar, comer algo y voy a seguir viaje hacia la ciudad de Luján. Los camiones que estaban acá alrededor no escuché arrancar a ninguno, me dormí mal pero la tormenta ronroneaba arriba del techo del rastrojero así que me quedé dormido rápidamente después de mirar algunos de los videos que recopilamos en el fin de semana en que se disputó el litoral Rally Ride en la ciudad de La Paz. Así que disfrutando de parte de este viaje, de esta experiencia y eran la noche cerca de las 11 de la noche más o menos cuando arrancó la tormenta así que dormí unas 7 horas pero de corrido, ni me di cuenta de lo que pasaba alrededor así que disfrutando de este viaje luego del Rally que se disputó en la ciudad de La Paz. Y el avispón en un promedio de 80-85 kilómetros venía perfectamente bien en la ruta.